Era de ríos y se llamaba Carmen Era una gitana gracias a ella Cantando, bailando y el alto imparable Por toda la patria y el alumbra La rosa y la camellia Y no te pueden comparar Yes, asompro. La rosa y la camellia La rosa y la camellia Y no te puede comparar Los del Ombra La rosa y la camellia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video